¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy aprenderán los nombres de algunos países y nacionalidades en japonés. ¡Mou benkyoshimashou! Estados Unidos de América en japonés es América y un americano es amerikajin a Francia se le dice France y un francés es France Japón se dice Nihon y los japoneses son Nihonjin Alemania se dice Doitsu Un alemán sería Doitsujin A Italia se le dice Italia Y en italiano se le dice Italiagin Es todo amigos, no olviden suscribirse, darle like y seguirnos en redes sociales. No se pierdan el contenido de nuestra página web. Matane!